Al contrario, al contrario, el elegir al compadre, el elegir al amigo, el tener al dedo señalador es lo que nos ha llevado hasta donde hoy estamos. Esto del candidato de unidad no es un candidato de unidad, es un candidato de imposición. Esta oportunidad que nos da, el haber roto los candados que se pusieron para el registro y que los militantes puedan expresarse, da muchas más garantías que imponer a quien un militante a veces ni siquiera lo conoce. En el caso de Querétaro, por ejemplo, el candidato a senador tenía seis meses de haber llegado a vivir a Querétaro cuando habían muchos perfiles que tenían muchos años haciendo trabajo de partido, tenían una base mundial y no les dieron la chance ni siquiera de participar. ¿Pero va a quedar el partido bien? ¿No va a quedar facturado? Por supuesto que va a quedar bien porque va a regresar a su militancia, va a regresar a su base, a sus causas, a la gente que verdaderamente ese es el verdadero. ¿No recibió ya los santos años en el país? Por supuesto que no. El primer domingo de junio. No, hombre, por supuesto que no, al contrario, los santos solos lo está recibiendo Morena. Si haces un análisis, pareciera que el que gana es Morena porque gana las dos gubernaturas. Pero el año pasado, hace dos días del año pasado, votó el 67% del padrón electoral. Seis meses después, o poco menos de seis meses después, vota menos del 30% del padrón electoral. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!